que nos ha dado la asamblea, se le suma el escándalo del asambleísta Peter Calvo. Acusado hoy, acusado el día de ayer de haber violado a una mujer embarazada de 19 años de edad, poco tiempo después de haber estado en la fiscalía poniendo una denuncia o acompañando a poner una denuncia al presidente de la república. Muchos asambleístas han puesto su indignación por temas menores, cuando han habido insultos, cuando ha habido crítica por parte de la prensa a mujeres, a funcionarias públicas o asambleístas. Pero creo que ha sido insuficiente lo que hemos visto por parte de la asamblea y por parte de los grupos políticos el día de ayer y el día de hoy con respecto al señor Calvo. Cuando se habla de feminismo, se tiene que estar con todas las víctimas, nunca con el victimario. Y peor, con un individuo que aprovechando de su situación de poder temporal como asambleísta, aparentemente habría invitado a una señora, a una mujer, para que sea una entrevista de trabajo que termina en un acto de violación que obviamente tendrá que ser robado por las autoridades, pero que sin lugar a dudas esta fiscalía ha demostrado su apoyo a las víctimas en casos de violación y en casos de abuso. Pongamos el comunicado que puso la Conalle el día de hoy. Y principalmente cuando se menciona que hay sucesos que llaman la atención alrededor de este caso. ¿A qué se refieren con sucesos que llaman la atención en este caso? ¿Por qué se abre esa posibilidad de duda en lugar de simplemente castigar y rechazar la actuación de uno de sus miembros de uno de sus filas? ¿Acaso el espíritu de cuerpo puede más que estar del lado de las víctimas? Si hay algo que una que debería de unir a esta asamblea es la total reacción y condena de este hecho execrable y completamente condenable. Debe existir tolerancia cero para estos casos y creemos que la justicia debe actuar con total independencia pero la asamblea no puede permitir que a pesar de las medidas sustitutivas que hoy goza el asambleísta Calo regrese al parlamento. Su regreso humillaría más y avergonzaría más a una institución que tiene el rechazo del 90% de los ecuatorianos. No debe de regresar él ni ninguna persona vinculada con actos de este tipo porque de lo contrario ya no pasaría solamente como un circo en la asamblea sino como un lugar de impunidad y de irrespeto absoluto.